No te pierdas siempre, ni lo más Algo tienes que decir de mi son La, 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 la Tu miras es lo que dices La, 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 la Me vuelvo y bajé, que me estás atravesando Tú me soñabas, y es lo que estoy esperando en mí Y te verás, para colarme en cada sueño mío Fue, solo al estar, y abrazado en tu alma Tu miras a ti, oh Algo tienes que decir de mi son La, 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 la Tu miras es lo que dices La, 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 la Algo tienes que decir de mi son La, 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 la Tu miras es lo que dices La, 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 la Algo tienes que decir de mi son La, 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 la Tu miras es lo que dices La, 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 la Gracias por ver el video.